Aquí revisaremos principalmente cómo le hacen los diferentes tipos de leucocitos para salir al tejido. Hemos dicho que lo que vamos a explicar para el neutrofilo es similar para otros tipos de leucocitos, solo que van a cambiar el patrón de moléculas de adhesión, como ya vimos en los linfocitos, o como veremos en alergias, por ejemplo, la molécula V-CAM1 en el endotelio, y por parte del leosinófilo la VLA4, por ejemplo. Que va a ser diferente, por eso decimos que el cóctel de quimiosinas en ese tejido dañado es lo que va a determinar el tipo de infiltrado de leucocitos que va a llegar ahí. Otra razón más para no repetir lo mismo. Entonces, iniciamos con lo de las generalidades para el neutrófilo. Decíamos que es normal que se marginen todo el tiempo. Por eso aquí la flecha se sigue de largo, porque el rolling pasa todo el tiempo, y esto es lo que llamamos marginación de manera normal. Y rueda hasta que se acaban. Recuerden que en las vénulas, todo esto, hay receptores para histamina. Pero eso en un proceso no inflamatorio, no están estimuladas estas células endoteliales, pero sí expresan selectinas de manera normal. ¿Para qué? Para que el neutrófilo ruede hasta donde se acaban estos receptores, se despegan donde inician ya venas más grandes. Por eso decimos que cuando yo hago una punción para tomar una biometría hemática, no voy a ver este otro número. Por eso decimos que es al doble. Si tengo 7000 neutrófilos en mi biometría hemática, en realidad tengo 14000, porque la otra mitad se encuentra en este compartimento llamado marginal. Y como esto es microvasculatura, por más que yo aspire con la jeringa, pues nunca voy a traerme este compartimento, aparte del que está en la médula ósea. Y por eso decíamos que ruedan, se marginan y se despegan. Ruedan, se marginan y se despegan. Y así están constantemente, aunque no haya un proceso infeccioso. Porque en los libros ponen que la marginación y el rolling, cuando ya está el proceso, ¿no? Esto todo el tiempo está sucediendo. Y todo el tiempo tengo expresión de selectinas en mi endotelio. Y por parte del leucocito tengo otras moléculas. Recuerden que son cuatro grandes familias de moléculas que, para no hacerlo complejo, nada más vamos a decir que tenemos el grupo de las musinas o adresinas, que son glucoproteínas, pues, como el Ciali-Lewis o Ciali-Lewis-X o Ciali-Lewis-A, el mejor ejemplo. Y esas musinas se corresponden con selectinas. La selectina E, la P y la E, de que como se describieron en cada célula, se le pusieron la P de plaqueta, la E de endotelio y la L de leucocitos. Entonces, también vamos a tener aquí estas selectinas, pero principalmente del lado de los neutrófilos tenemos las adresinas y del lado del endotelio las selectinas. Y aunque se descubrieron, la L también está presente en el endotelio, aunque sea de leucocitos, ¿no? Entonces, estas son dos grandes familias. Y las otras dos grandes familias son las moléculas de adhesión intercelular que pertenecen a la familia de inmunoglobulinas, los famosos ICAMs, ICAM-1, ICAM-2, V-CAM, como el que decíamos, etc. Que estas se van a corresponder con las integrinas, que son estas que son de dos cadenas, como las que vimos en el osteoclasto, para hacer esa ventosa, ¿no? Las beta-1 y beta-2 integrinas, ¿no? Que son isoproteínas similares a las que vemos en el neutrófilo, en la plaqueta y en los osteoclastos. Y esto es importante, porque cuando yo tengo una deficiencia de una proteína que hace que se expresen estas, el paciente tiene tanto deficiencia de adhesión glucocitaria, sangrado por las plaquetas, y un tipo de osteopetrosis menor, tal vez, pero por esta razón. La misma enfermedad, pero se afectan estas moléculas. De todos esos que estamos mencionando, vamos a ver enfermedades, vamos a ver algo de farmacología y defectos que pueden ser adquiridos. Así es que no lo tomen como algo teórico nada más, ya que esto existe en la práctica y hay enfermedades que ni se imagina que son tan frecuentes y que son fáciles de diagnosticar, si yo pienso en ellas. Y esta es la base. Entonces, esto es el rolling normal. Y ahora vamos a ver otro concepto importante. Aquí, para ejemplificarlo, vean, hay tres vénulas, estas que estoy señalando, y las tres vénulas están llenas de neutrófilos, que como vemos aquí, estas células están marginadas, pero si buscamos en el tejido, no hay ningún neutrófilo por acá, ni por acá, todo es tejido, ¿no? Es decir, aquí tal vez se salió uno, pero es normal que se marginen sin que haya salida al tejido, como vamos a ver las diferencias en un proceso inflamatorio. Es decir, este es el compartimento marginal. Vean otro ejemplo, para que no digan que es coincidencia, este es de otros casos, aquí hay vénulas mayores, y en el tejido no vemos ni un neutrófilo, tal vez este otra vez, pero es uno contra todos los que están marginados y no salen al tejido, ni forman microabcesos. Incluso en vénulas, casi capilares que están siendo vénulas, también están ahí marginados, y no salen. Entonces, si entendemos esto, que todo el tiempo está pasando en nosotros, y que es un compartimento importante, y este es el compartimento que decíamos que la adrenalina despega estas uniones laxas, y que un paciente estresado puede tener una falsa leucocitosis, porque estas se despegan, y me da un aumento en la biometriomática. Ahora, esto es lo que está pasando ya a nivel molecular, decíamos que de parte del endotelio tengo a las selectinas, no importa que esta sea de plaquetas y esta de endotelio, generalmente las selectinas se van a expresar en el endotelio, y por parte del leucocito, el cialileuiz, el X o el A, por ejemplo. Por eso ponemos aquí de dos colores, la verde podría ser el A, y la azul el X, como quieran, pero son moléculas muy parecidas, y esto tiene importancia en diabetes mellitus, cuando veamos cómo se glicosilan estas proteínas, y me da un tipo de, simula una deficiencia de adhesión leucocitaria. Eso por un lado, y por otro es que el paciente diabético pues no tiene insulina, no mete glucosa al neutrófilo, no se acumula como glucógeno, no tiene energía el neutrófilo, y por eso tienen doble mecanismo de lesión para defenderse sobre todo de piógenos, por eso las úlceras del diabético siempre es generalmente por microorganismos piógenos, más que por otros, aparte de que son en la piel, y ahí viven los microorganismos piógenos. Entonces, vemos cómo se corresponden estas, se alíe Lewis X con estas selectinas, y es como va rodando lo que acabamos de ver el neutrófilo, pero llega a este punto y se sigue de largo y no salen al tejido, esta es la circulación nada más, y otro punto importante es que estos eritrocitos, recuerden que van generalmente marginados acá, pero en un proceso inflamatorio esto se invierte, por eso decimos que aquí aunque haya selectinas, es normal que rueden, aunque mi flujo sea todavía laminar, porque este endotelio no está activado ni tampoco están activados los neutrófilos, que es lo que va a suceder en un proceso inflamatorio. Aquí les muestro la metarteriola que todavía tiene capa muscular, como ya vimos, y la vénula que no tiene capa muscular, por eso es factible que se salgan aquí, pero quiero que comparen esta vénula, este endotelio con un endotelio ya activado, que donde están las flechas son estos espacios que decían que mide un micrómetro y que yo lo puedo ver con el microscopio en un proceso inflamatorio, vemos cómo se separan las células endoteliales, esto puede ser artificio, pero en este caso pues lo tomé de un proceso inflamatorio activo, y este es el efecto que hemos estado revisando de la histamina, y por aquí es donde se tiene que deformar el neutrófilo o el leucocito que tenga que salir al tejido, como ya veremos, y esta es otra parte del cuento que la histamina es quien lleva a cabo esto, ¿por qué? porque recuerden que la célula cebada está acá, como esta probablemente, pero también hay macrófagos aquí en la vecindad o el tejido dañado que es lo que va a estimular también al neutrófilo, ahora, la célula cebada principalmente la célula endotelial y el macrófago o el tejido dañado o las bacterias se estimularán a mi neutrófilo como vemos aquí, una neutrofilia, no es normal ver tantos neutrófilos en un solo campo, este es un solo campo, y vean otra vez el fibrinógeno, perdón, la, si el fibrinógeno o la, el amiloide sérico o la proteína C reactiva haciendo estas formaciones de Rouleau que son estas las que ayudan a la marginación del neutrófilo, cuando estos, por eso los eritrocitos se forman en pilas de monedas y pegan y cambia este flujo, se invierte, ahora, los eritrocitos van al centro y los neutrófilos, estos se irán hacia la pared de acá y estos acá, véanlo en tres dimensiones, recuerden, entonces aquí tenemos neutrofilia y aparte otro dato es que estos están segmentados, se ven muy bien, pero estos aún están en banda, pero decíamos que ya son funcionales y este es otro dato de que me habla de que este es un proceso infeccioso, en primera, en un campo veré uno o dos neutrófilos, pero aquí estamos viendo cinco, seis, siete, y aparte vemos el cambio en los eritrocitos que me habla de las proteínas de fase aguda, entonces, ¿de qué me sirvieron las selectinas con el Ciali-Luis? para que el neutrófilo todo el tiempo se esté marginando, pero no se frena totalmente, simplemente rueda, pero se desacelera y es lo que me ayuda a que vaya lento en esta parte porque si hay un proceso infeccioso, ahora no venga a toda velocidad y sea más fácil frenarlo, pero en esta situación necesito a las células de acá abajo para que estimulen a los neutrófilos que van rodando lentamente aquí para que ahora sí se detenga totalmente y eso por un lado y por el otro la célula se va a encargar de abrir las uniones entre célula endotelial y célula endotelial, aunque recuerden que tengo dos tipos de migración, la diapédesis paracelular que es entre una célula endotelial y otra en este espacio y la diapédesis transcelular que decíamos que atraviesa el citoplasma del endotelio y también está demostrado por caviolas que pasa esto, pero generalmente son los dos tipos principales y el que va a predominar es entre célula endotelial y célula endotelial, pero recuerden que en el cuerpo hay capilares fenestrados, sobre todo en glándulas o en el hígado por ejemplo, ahí atraviesan fácilmente los neutrófilos sin necesidad de estos dos mecanismos de diapédesis. ahora vemos como aquí las selectivas me ayudaron a desacelerar pero ahora necesito expresar estas moléculas por eso decimos integrinas de baja afinidad porque se encuentran vamos a decir que dobladas y para que no estén dobladas y se abran como pinzas como ya vemos acá necesito una sustancia que las estimule y las abra para pasar al estado de integrinas de alta afinidad que se puedan unir a sus ICAMs el ICAM 1 en verde bajito o verde claro y el ICAM 2 en verde más oscuro y más o menos cada son diferentes vean los colores la que es rosa pues va a ser siempre la misma pero las que cambian en color son estas dos y estas tienen otros nombres recuerden que es beta alfa y beta como vimos en el osteoclasto por ejemplo entonces necesito activar esto y eso es lo que se encarga el macrófago de activar al neutrófilo que va rodando de manera normal lentamente para que este desdoble sus integrinas de baja afinidad y ahora así pueda unirse a las moléculas de adhesión intercelular y aquí es donde decimos esta es la familia de las integrinas y los ICAMs de la familia de las inmunoglobulinas no confundir con anticuerpos pertenecen a la misma familia pero no tienen entonces esto lo vamos a complicar un poquito para explicar esa parte aquí tenemos a la célula cebada estos granulos morados pues sería es donde va la histamina la heparina la heparina ya dijimos que acá me va a servir para formar mallas de fibrina pero más laxas para que no la coagula porque yo al abrir estas células endoteliares también se salen factores de la coagulación y recuerden que aquí está el factor tisular lo que ya hemos explicado se forma fibrina aquí pero para que la fibrina no sea tan densa y el neutrófilo ahora de salir la pueda atravesar secreto heparina pero por otro lado la histamina va a abrir estos espacios para que este neutrófilo pueda salir pero este neutrófilo va rodando entonces la expresión de todas estas sustancias que están aquí sobre todo de estas interlufina 8 y CXL1 de estas que ya revisamos van a activar al endotelio a expresar más selectinas para que todavía se haga más lenta el rodamiento del neutrófilo pues se desacelere más en lo que yo estimulo estos receptores del neutrófilo con estas mismas sustancias pero al endotelio hago que expresen más selectinas que esas ya están preformadas en los gránulos de Weybel para la dedaca y como la expresión de ICAMS también es un poco más lenta por eso requerimos más selectinas para que este ruede más despacio todavía en un territorio inflamado o infectado por ejemplo entonces esto vean aquí dice PAMS y DAMS porque estos mismos PAMS y DAMS van a activar a la célula cebada o una inmunoglobulina en alergias o la misma radiación o lo que hemos estado revisando un trauma etcétera y lo mismo para el macrófago los PAMS y los DAMS van a hacer que este se estimule o la presencia pues de bacterias aquí y secrete estas dos sustancias el CXL1 y la interleucina 8 principalmente que van a estimular a los receptores del neutrófilo que vaya rodando lentamente a que se frene totalmente como un carro que si estamos buscando estacionamiento no pasamos a toda velocidad sino vamos desacelerándonos para buscar un lugar adecuado donde quepa el auto lo mismo aquí pero en ese momento yo estimulo estos receptores y el efecto principal es que ahora estas integrinas ya están expresadas pero se desdoblan vamos a decir y ahora si al mismo tiempo el endotelio se está activando a expresar también moléculas cada vez de adhesión más fuerte como decíamos de alta afinidad que son ICAM1 e ICAM2 y es así como logramos detener totalmente al neutrófilo y el flujo sigue pero estos ya están agarrados más fuertemente con estas uniones y ahora al mismo tiempo la célula cebada está abriendo estos espacios por medio de la histamina para que se dan las dos condiciones el macrófago estimula el neutrófilo o el tejido dañado también secreta estas sustancias recuerden y la célula cebada las células endoteliales estas interleucinas son importantes las que revisamos en el video pasado y ahora aquí ya más a detalle vean como la cadena rosa no cambia que es el famoso CD18 de estos todos hay defectos por eso lo estoy mencionando y viene en el examen entonces la que llamamos CD11A diagonal CD18 son estas integrinas y es lo que llamamos LFA1 y la que llamamos CD11B CD18 es lo que llamamos MAC1 entonces la LFA1 se une con ICAM1 y el MAC1 se une con ICAM2 entonces estos son neparanes y estas moléculas son las que se encargan de a través de esos receptores que vimos acá se estimula la quindrina y talina y son las que se encargan de desdoblar estas cadenas para que se puedan unir adecuadamente y vamos a ver que tenemos defectos de quindrina yo puedo nacer sin quindrina y no voy a tener este efecto que es lo que decimos y por lo tanto tendré defectos de adhesión leucocitaria y son los más importantes porque estas son las uniones más fuertes pero en las plaquetas también estas están estas proteínas que se unen a la fibrina para contraer la malla de fibrina y hacer el coágulo más estable por lo tanto también va a sangrar el paciente y en los osteoclastos ya vimos que no va a fusionarse para hacer esa ventosa y no voy a poder degradar adecuadamente la matriz ósea y cartilaginosa y tengo un grado menor de osteopetrosis entonces solo por defecto de quindrina para que veamos la importancia de todo lograr el que se frene y ahora si viene la transmigración que en este caso la estamos representando la principal que es entre dos células endoteliales pero aquí requiero otras moléculas que están presentes tanto en el endotelio como en el neutrófilo o leucocito que tenga que salir pero aquí hay otro punto importante aquí ya lo vemos como el flujo se invirtió los eritrocitos ahora van al centro y se marginan todos los neutrófilos todo esto de acá abajo es el endotelio vean y se ve muy bien como van rodando ahora al revés es decir aquí es la desaceleración y el rodamiento pero no hay salida nuevamente de neutrófilos porque aún no llegamos a este paso aquí ya empezamos a ver cómo se aplastan y aquí ya hay dos saliendo estos dos ya están casi afuera pero aquí se atoran porque ahora hay que degradar la lámina basal y por eso el neutrófilo tiene la colagenasa que es lo que vemos acá estos puntitos azules es la lámina basal y aquí es donde empieza a secretar esas enzimas recuerden que tiene dos tipos de grano los primarios y secundarios sobre todo los secundarios tengo las enzimas neutras y no las enzimas ácidas y son donde van la colagenasa la elastasa las proteasas la proteoglic para degradar proteoglicanos la minina intactina todo lo que tiene la lámina basal y además acá abajo también va a haber proteoglicanos todas estas colagenas dependiendo si mi tejido es laxo o es denso pero ahora requiere empujarse de estas células sendoteliales hacia acá al mismo tiempo que va secretando las metaloproteinas para degradar la matriz y la lámina basal y aquí estamos en una vénula y vemos bien cómo se están saliendo y están degradando justamente esta matriz pero nuevamente acá no hay todavía neutrófilos aquí ya va uno más adelantado pero estamos en este paso de degradar la matriz y finalmente a través ahora de estas moléculas que son importantes para los patólogos el CD31 no sé si les suena es con lo que marcamos células endoteliales y no es una molécula pues que esté ahí para ver células endoteliales sino esta es su función real a nosotros nos sirve para hacer diagnósticos pero el CD31 es lo mismo que PCAM1 y está presente esta azul tanto en el endotelio como en el neutrófilo y se van jalando o empujando al mismo tiempo que van degradando la matriz una vez que salen recuerden que aquí fue el efecto de la histamina separar las dos células endoteliales acá fue el efecto de las proteínas y de estas proteínas para irse empujando pero este neutrófilo va en dirección a las sustancias quimiotácticas entonces hay patrones de este que decíamos el cóctel dependiendo del cóctel si hay un piógeno va a ser otro cóctel de de citosina etcétera que estimulan más la llegada del neutrófilo en este caso aquí vemos bacterias estas grises que ya estas si son reales que ya se las he mostrado y están opcionizadas con el C3B y con el C5B el C5 pues me va a llevar a la formación del complejo de ataque pero el C3 me sirve como opsonina para que este neutrófilo lo reconozca la bacteria pero las quim las anafilatoxinas es lo que me está estimulando también al neutrófilo también si fueran productos de degradación de las bacterias pues los formil péptidos no confundir con los de la coagulación si no estos son de las bacterias o péptido glucán lo que sea me va recuerden que son proteínas que también son quimiotácticas para el neutrófilo y es como se va guiando pero esto que se ve de fondo negro recuerden que son proteoglicanos o colágena bueno aquí está la colágena en rosa y las fibronectinas que es donde se va agarrando el neutrófilo con estas mismas moléculas que vimos acá las integrinas aquí es el LFA1 nada más lo estamos representando y acá ya son otros receptores no confundir con los que vimos de la interleucina 8 sino aquí es para C5 y C3 A del complemento y es como se va guiando y por eso decíamos que estas son como molecularmente las describen como si fueran olfatos pues que como hacemos los experimentos con las hormigas por ejemplo o como el tiburón cuando detecta sangre en el ambiente es exactamente lo mismo la explicación es un poco más profunda y no la vamos a tratar pero entiéndase de esta manera como va caminando y vamos a ver que esto también es importante porque en diabetes también no nada más se van a glicosilar además las del neutrófilo si también se van a glicosilar las proteínas de afuera y al final de cuentas me lleva a defectos de adhesión por los dos lados tanto por el neutrófilo como por las proteínas que están la colágena se glicosila también y es así como vamos a llegar finalmente a donde está la afección principal recuerden que si este no fuera un mecanismo por bacteria sino por traumatismo pues estas células digo esta matriz también los productos de degradación de la matriz es otro factor quimiotáctico para el neutrófilo y recuerden que el neutrófilo pues es la célula más abundante en la circulación y por algo es la primera en salir no porque sea la primera que tenga que llegar como dicen los libros y ahora vemos que estas células van a estas mismas señales estimulan a través de receptores intracelulares a formar pseudopos y es como se polimeriza la actina del neutrófilo y van avanzando se van contrayendo porque los libros dicen ah si hay pseudomonas pues llegan el infiltrado va a ser predominantemente por neutrófilos pues claro es una bacteria piógena y también dicen si hay hipersensibilidad van a llegar eosinófilos pues obvio y si hay un estímulo que sea para el macrófago y los linfocitos más específicos como las también las hipersensidades pues va a llegar ese tipo pero como que apenas les está cayendo el 20 a estos autores por eso decíamos que Stanley Robbins debe estarse retorciendo en su tumba por ver cómo están escribiendo mal nuevamente este libro por estos jóvenes porque la lógica es esta y no lo que se dice y aquí se ve muy bien yo puedo nacer sin una de estas integrinas y es hereditario o bien lo puedo adquirir glicosilándola además y se comporta similar o bien ya tenemos fármacos que me pueden bloquear específicamente alguna de las proteínas como artritis reumatoide o todas estas enfermedades autoinmunes los famosos fármacos modificadores de la enfermedad así es que por los tres lados es importante conocer todos estos pasos a detalle para para entender por qué recetamos algo y no nada más porque dicen las guías y si se daña un fibroblasto de aquí pues recuerden que tiene membrana y aunque no tiene las mismas enzimas que me llevan a los metabolitos del ácido araquidónico pero si tienen pequeñas cantidades por ejemplo el leucotrino B4 que también es quimiotáctico para el neutrófilo así es que por cualquier lado no tiene que ser por fuerza un proceso infeccioso sino un traumático una isquemia necrosis cáncer etcétera me va a traer y por eso esta redundancia otra vez y espero se esté comprendiendo la lógica de esto que es lo que más me interesa ahora sigan aquí el láser este es el endotelio todo este el vaso ahí se ven los eritrocitos y aquí se ven los neutrófilos esto está en banda y aquí si vean como ya salieron esto es macrófago pero vean aquí estos son neutrófilos los que estoy señalando y aquí estas son fibras colágenas las rosas entonces es lo que estábamos viendo en el esquema que van caminando los neutrófilos a través de las fibronectinas que están pegadas a la colágena y es como se van guiando por estos aquí vemos los rosas de la colágena y es esto que estamos viendo en el esquema real por eso les paso la imagen histológica y para comprobarlo no nada más quiero que se lo aprendan como teórico sino que lo vean también o aprendan a verlo y aunque sea histología no se bloqueen traten de verlo y creo que esto es todo aquí nada más para decir acá está la vénula ahí se ven los eritrocitos y estos son fibroblastos pero el fondo verde son glicosaminoglicanos pero acá este sería un tejido laxo estos son fibroblastos y aquí vemos los mismos fibroblastos los más gruesos pero estas rayitas grises es un tejido conectivo más denso que aparte de proteoglicanos por ejemplo esta fibrita es pues puede ser colágena elastina etcétera que son acá están en mayor concentración entre fibroblasto y fibroblasto lo que quiero nada más rescatar es que aquí va a vomitar sobre todo este para degradar el glicosaminoglicanos acá colagenasa y elastasa y otras sustancias y finalmente llega hasta el sitio de daño en este caso ponemos a este bicho que aquí son estas pequeñas bacterias o el famoso gonococo y traten de ver como esto no es cándida vean como el centro pues la bacteria algunas se ven dobles pero otras son oscuras en el centro pero hay una periferia clarita esa es la cápsula pues con este microscopio pues no ayuda pero aquí se ve muy bien el negativo por el fondo verde se ve la cápsula que es lo que su mecanismo de protección de estas bacterias además que ya dijimos que secretan mayor cantidad de que van a degradar el peróxido de hidrógeno pues por la catalasa de que contienen y por eso el macrofago no les puede hacer nada aunque las fagocite pero en cambio el neutrófilo que de hecho aquí ya vemos uno estallando y otro que vienen acá nada más que están aplastados aquí no se ve muy bien pero aquí quería que vieran las bacterias sobre todo biógenas porque es lo que quiero que entendamos esto es todo entonces en el siguiente capítulo veremos los pasos de la fagocitosis en la unidad número 5 gracias